Britney Spears, la princesa del pop, dio el sí por tercera vez y deseando sentirse como toda una cenicienta, esta vez escogió una carroza con caballos, todo un cuento de hadas. Britney Spears, de 40 años, se da una nueva oportunidad para ser feliz en el amor, recreando una boda mágica. Junto a sus amigos y lejos de sus familiares, su padre, su madre, sus hermanos, dispuesta a disfrutar su felicidad al completo. Britney Spears, más que feliz, tras seis años de relación, expresó, Lo logramos, nos casamos, fue el día más espectacular. Tuve tantos nervios, pero luego me di cuenta que en realidad nos vamos a casar. Crearon nuestro hogar literalmente en un castillo de ensueño y la fiesta fue aún mejor. Tanta gente increíble que todavía estoy en shock. Entre los famosos que dijeron presente estuvo Donatella Versace, que fue la diseñadora del vestido. Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton, Britney Spears, dijo, Quedé sin palabras, besé a Madonna de nuevo, la felicidad de tenerlos a todos conmigo no me cabe en el pecho, los quiero a todos. Sin duda, la reina del pot, Britney Spears, disfrutó de una boda de ensueños. Con carruajes, con caballos, con gente querida y amada, sus amigos más allegados. Siendo este su tercer matrimonio y de seguro será la definitiva. Como hemos visto en fotos y videos, a Masgari es un hombre que le ha demostrado amor, sinceridad y apoyo tras momentos muy difíciles, tomando en cuenta que hace poco perdió a su bebé a tan solo unos meses de embarazo. Que la felicidad le haga olvidar la tristeza y que la dicha abra nuevas puertas. Que siga su éxito familiar, personal, profesional para su bienestar y que vivan los novios. Esto es En Vivo con Luna. Te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Y si te gustó este video, dale a la campanita, así podrás acompañarme en los siguientes. ¡Gracias!